¡Hola, hola chicos! Ha salido la nueva actualización de Avatar World que tanto estábamos esperando y además de la nueva casa tenemos nuevos códigos de regalo que están súper geniales y aquí les voy a mostrar los tres nuevos códigos. Pero antes quiero mandar un saludo a Silvina Maldonado 3302, a Over Paredes y a Netzel Anthony Rivas. Y bueno, ahora sí, vámonos por los códigos. Así que vamos a ir a la tienda y vamos a ir a donde dice Promo Code que es donde vamos a poner los códigos. Entonces vamos aquí y le damos clic y vamos a poner el primer código que va a ser NALITOS. Es el código de NALA y vamos a ver el paquete de regalo que tiene Avatar World de esta youtuber. Miren qué lindos los colores, me encantan. Son unos colores muy kawaii. Y vamos a ver qué trae este paquete. Miren, trae una plaquita de un millón. Este regalo que ahorita lo vamos a ver. Y miren chicos, tenemos nuevos audífonos, así en color lilita con rosa. Se ven súper geniales. Miren, una nueva bolsita que ahorita me la voy a poner. Una chaquetita, unos tenis que están súper bonitos. Tenemos este teléfono con la imagen, que miren, le damos clic y aparece la imagen de NALA. Y vamos a ver qué más trae. Trae estos shorts. Qué más, qué más. Ay, miren, este moñito me encanta. Me súper encanta, se ve súper bonito. Tenemos esta blusita. Ahora sí me voy a poner la chaquetita. Miren, se ve genial el conjunto y con la bolsita me súper encanta. Se ve súper bonito, bien kawaii. Y vamos a ver qué trae al regalo. Trae esta lámpara que dice NALA, que la podemos usar de decoración en nuestro cuarto. La verdad, está súper bonito este paquete. Me ha encantado. Se ve muy kawaii, muy bonitos los colores. Con tonos lilita, rosa, súper geniales. Bueno chicos, ahora vamos con el siguiente código. Vámonos a la tienda de nuevo. Y vamos a poner el siguiente que sería Toy Club. Aquí se los voy a poner. Toy Club. Que es del canal de Everyone's Toy Club. La verdad, esta youtuber también hace muchos videos de Avatar World. Y aquí vemos un cambio de colores a los colores del canal de esta youtuber. Y vamos a ver qué trae. Miren, trae. Este es como un micrófono que se prende. La verdad, está muy bonito en color morado con verde. Tenemos este sombrero. Tenemos también una cajita de regalo. Tenemos esta faldita. Unos nuevos tenis también. Tenemos esta laptop. La verdad, se ve súper genial en estos colores. Que puede servir, por ejemplo, para una decoración en color lila. Pues nos queda súper bien. Ahora tenemos, miren, este pantaloncito. Una nueva blusita. Y bueno, me quiero poner la faldita, pero no se quiere poner. Se resiste. Pero vamos a ponernos la faldita. A ver, ándale. Miren ya. Miren qué linda está la faldita. Y también tenemos unos nuevos audífonos. Súper bonito también este paquete. Y miren, en el regalo tenemos una nueva silla para jugar. Y la verdad, está súper genial. Muy bonito este paquete también. Me ha súper encantado. Voy a poner todo aquí en un ladito. Para acomodar para el siguiente paquete. Verá, para que podamos verlo. Y bueno chicos, hasta ahorita estos dos paquetes me han súper encantado. ¿A ustedes qué les han parecido? Déjenmelo en los comentarios. Y vamos por el siguiente paquete. Vamos de nuevo a la tienda. Y vamos aquí a donde se ponen los códigos. Y vamos a poner Pizania. Aquí, así como está escrito. Le dan en el botón verde. Y vamos a ver qué tiene este nuevo paquete. Miren chicos, este la cajita es roja. Muy diferente al de las otras. Y vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a abrirla. Y miren chicos, tenemos un nuevo peluche en forma de pizza. La verdad está súper bonito. Y vamos a ver qué más trae. Tenemos otro peluche en forma de tomate. También están geniales para una decoración así como roja, naranja. Tenemos una placa de un millón. Un nuevo teléfono en color rojo. Con la imagen de la youtuber Ania. ¿Qué más? Miren chicos, estos nuevos tacones. La verdad están geniales. Y ya ven que no tenemos muchos tacones aquí en el juego. Así que ya tenemos otro para la colección. Tenemos una bolsita roja. Un control para jugar. También en color rojo. Vamos a ver qué más. Miren chicos, tenemos nuevos aretes. Y ahora los aretes vienen así como en esta cajita. Entonces cuando nos lo ponemos, el que tengamos sale. Y también lo podemos guardar. O sea, para que no se nos pierdan. Ya aparecen en una cajita. Tenemos este conjunto de pantalón. En color rojo con blanco. Y este vestido que la verdad está genial. Está súper bonito. En color rojo y queda muy bien con los tacones. Y bueno, estos tres nuevos códigos. Estos tres nuevos paquetes me han encantado. ¿A ti qué te han parecido? Déjamelo en los comentarios. Espero que te haya gustado este video. Y que te haya servido para obtener todos estos regalos. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Suscríbete a mi canal. Y te espero en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete a mi canal!